Buenas tardes, presentamos en la encina roja del Club Cóndor, presentamos a Alexis Cuadra. En la encina azul, en Santa Anita Potti, presentamos a Cristian Paraza. ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Ajá! ¡Múvete, múvete, múvete! ¡Vamos para! ¡Súbe la guardia! ¡Súbe la guardia! ¡Dos de esos cuadras! ¡Dos de esos! ¡Dos de esos! ¡Dos de esos! ¡Venga! 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 ¡Levanta los tres! ¡Vamos! 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 ¡No es ese gran Summer! ¡Falle, falle! ¡Vamos! Ahí mero, ahí mero. Ahí mero, ahí mero. Otra vez. Ahí va, ahí. Sube la guardia. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Va, va, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Eso es. Solo suerte, que no se vaya, que no se vaya. Que no se vaya, que no se vaya. Vamos. Eso es. Levanten los codos. Levanten los codos, con un gancho. Entra tirando ya, vamos. 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 Eso es. Otra vez. Levanten los codos, con un gancho. Con un gancho, con un gancho. Érale, hombre. Duro, 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 duro. Bien, duro, duro, duro. Ahí está la iglesia. Duro, duro, duro. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Eso es. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos. Diós. Síguenos, síguenos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, cu LUDI. ¡Si va Pocah! Hijo, al aire! Relájate. Hijo, juicia, botea. ¡Jupe la mano! ¡No te debes la mano! ¡Ap�en! ¡No ponen para arriba! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Levanta el pelo! ¡Levanta el pelo! ¡Lleva el gancho! ¡A derecha! ¡El gancho de izquierda! ¡Fuerte! ¡Mira el gancho de izquierda! ¡El gancho de izquierda! ¡Fuerte! 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 ¡El gancho de izquierda! ¡Vamos! ¡La derecha al punto! ¡Vamos! 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 ¡Lleva el gancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí allá! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Vamos! ¡Caque! ¡Lapala, pala! ¡Lapala, pala! El eseor de esta pelea por dos votos contra uno de la esquina azul. ¡Buenas cosas de Santa Clarita!